Durante este fin de semana, San Pablo de Platanares en Pérez de León se llenará de actividades con la realización de esta tradicional feria. Habrá partidos de fútbol, baile, bingo y el domingo se realizará por primera vez una cabalgata. Durante los diferentes días la población podrá disfrutar de platillos, en su mayoría carne de cerdo. Tenemos la actividad que vamos a empezar desde viernes, tenemos fútbol y tenemos el sábado baile también. Y van a haber muchas cosas ricas para vender ahí, muchas comidas diferentes, sobre todo el cerdo, ¿verdad? Sobre todo el cerdo va a sobreabundar en todo para que tengan un ratito bonito, especial en familia, para que vengan a pasar un ratito bonito y a cooperar con la asociación. Ya el próximo mes, si Dios lo permite, estaríamos entrando a 41 años de existir la Asociación de Desarrollo. La actividad es organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Pablo de Platanares y los recursos que se generen son para proyectos comunales, en este caso para la cocina. Van a haber ventas, ventas diferentes en diferentes ángulos, por ejemplo, además de comidas vamos a tener fútbol, además de los fútbol vamos a tener algunos eventos ahí donde hay diferentes cosas para exhibir y para que compren. ¿Y para qué son los recursos? Los recursos tenemos algo muy importante que hacer, que es la cocina, tenemos un salón muy grande, pero necesitamos dentro de esos grandes proyectos la cocina y muchas cosas más que necesitamos ahí dentro de esa comunidad. En el caso de la cabalgata, la organiza la Asociación Coordinadora de Cabalgatas, la cual saldrá a las 10 de la mañana de la localidad. Esta va a ser la tercera, la primera que llevamos a una comunidad. La Asociación la ha venido haciendo en un lugar privado, pero viendo las necesidades de las comunidades, hemos querido llevarla a una comunidad para que los fondos que se recauden sean parte del desarrollo comunal. Entonces, de ahí que este año mis compañeros de la Asociación, tanto de la Asociación de San Pablo como la Asociación de Cabalgatas apoyaron la idea de llevarla a nuestra comunidad que tiene alrededor de 10 años de que no hace una cabalgata. Los caballistas tendrán muchas actividades como baile y una buena premiación. Esto es una cabalgata que es organizada por 16 comunidades. Al ser organizada por 16 comunidades, tiene algo diferente que la premiación es muy buena. Tenemos más o menos alrededor de un millón de colones en premiación. Más después, una de las cosas que usamos diferente a las otras comunidades, usamos dos conjuntos durante el domingo, porque nos gusta que la gente que no sale al recorrido de la cabalgata, permanezca dentro del salón con baile y no estén queditos en ningún momento. Por esa razón, hacen un llamado a la población a que asistan y colaboren con la comunidad. ¡Gracias!